La Secretaría de Gobierno continúa trabajando con la habilitación de espacios para la población migrante que se encuentra en la ciudad de Pasto. Pasto continúa siendo una ciudad fundamental para el tránsito de la población migrante de diferentes nacionalidades. La Secretaría de Gobierno se encuentra trabajando para establecer espacios para la ubicación de los mismos. Tenemos como primera mano y nuestro primer plan importante es la atención a la población migrante venezolana. Tenemos efectivamente una estrategia de desarrollar que es el punto de atención a migrantes ya en el municipio de Pasto. Es un espacio físico netamente administrativo que pretende establecer unas rutas de atención para la población migrante. Establecer efectivamente como su determinación que pretenden hacer en nuestro municipio si tienen vocación de permanencia o tránsito. Y fijar y atender una ruta. Sabemos la necesidad que hay que hacerlo, por eso esta ruta contemplará una atención psicosocial, atención jurídica, atención en educación si hay vocación de permanencia, atención en salud y también toda la parte operativa. Asimismo, en el punto de atención a población migrante se entregarán ayudas para que ellos puedan suplir sus necesidades básicas. Aquí tuvimos un acercamiento y una reunión muy productiva con Gerencia de Fronteras donde ya consolidamos el espacio aquí donde vamos a tener un punto de atención a población migrante venezolana, el cual está ubicado en el antiguo PAP, que era el punto de atención a víctimas del conflicto armado, frente al INEM, donde pues ahí vamos a atender a toda esta población, vamos a darle toda la asistencia psicosocial, la ayuda humanitaria inmediata que podamos articular también con presidencia y así velar por todas las garantías de esta población. De igual manera, en este punto se ofrecerá asistencia psicosocial, kits de aseo, comida y la caracterización correspondiente para tener control sobre la población y las ayudas que se entregan.